Medias, vecinos de la comunidad, muy especialmente a quienes nos visitan, ex soldados, a el suboficial Arguello, que debe haber sido un buen padre de toda esa generación, porque lo siguen trayendo, reconociendo y fueron los primeros que me presentaron. Quiero agradecerles que se hayan llegado hasta acá. Bueno, no creo que pueda decir mucho sobre Malvinas, sobre lo que fueron aquellos tiempos, solo una pequeña reflexión de, digo, no puedo decir mucho porque no es historia 40 años. Y digo que no es historia 40 años porque son relatos en primera persona, son dolores y emociones en primera persona que no cambiaron de generación todavía. Y sobre todo son ausencias en esa generación que hoy perdura. Entonces, 40 años no es historia. Tiene a sus protagonistas vivos, tiene a cada madre, a cada familia, a nosotros, cada uno de la comunidad, que de alguna forma tenemos una anécdota de aquel tiempo. Los más chiquitos en aquel momento, pedazo de chocolate, algo para llevar al jardín, una noticia. En las madres de todas, de toda aquella época, en todas las madres argentinas, en las comunidades, el dolor que solo se sabe sentir en esa relación y en esa inquietud con, en esa expectativa, en esa incertidumbre que se daba en cada familia. En las comunidades, el dolor más fuerte que tenía que ver con perder a vecinos, en sentir bronca. Y también, digo, esa bronca que da, que tampoco sea historia el reclamo. Y que creo que es el desafío para adelante, ¿no? Porque Malvinas nos genera eso. Nos genera el dolor de nuestra gente. Pero también el dolor de nuestro país. De nuestra nación, de nuestra patria. De no poder contar con sus pedazos de tierra. Entonces, me parece que el desafío que le podemos dejar a los contemporáneos, cuando acá se cumplan muchos más años y realmente esa historia, la gesta de Malvinas o el reclamo de Malvinas, es justamente eso. Que no deje de ser un reclamo. Que no sea nunca en la historia, en un libro de historia, que una vez, con fuerza, nuestro país, la Argentina, reclamó las islas. Y que perdió mucho en ese reclamo. Que ese reclamo sigue vigente para que cada una de esas vidas, de ese dolor, de esas emociones que nos genera Malvinas, las podamos trasladar a cada uno de los que nos sucedan. A nuestros hijos, a nuestros nietos.